Hace mucho tiempo la perdí Aún no la puedo olvidar Ni a sus besos, sus caricias Y su aroma al caminar Todo el daño que ella hizo siempre Estará presente Pero sé que si ella vuelve yo La aceptaría Solo porque es ella La aceptaría Porque en verdad la amé La aceptaría Aunque me deje después La aceptaría Porque con ella se fue Lo mejor de mí una vez De mi parte yo todo le di Lástima no supo valorar Vivo preso de sus besos Y no la quiero olvidar Todo el daño que ella hizo siempre Estará presente Pero sé que si ella vuelve yo La aceptaría La aceptaría Solo porque es ella La aceptaría Porque en verdad la amé La aceptaría Aunque me deje después Aunque me deje después La aceptaría Porque en verdad la amé La aceptaría Lo mejor de ella se fue Lo mejor de mí una vez No sé Lo mejor de ella Gracias por ver el video.